¡Largaron! Trata de hacer la delantera por el lado de la pista del 1 junto al 2, más abierto a 3. Rápido sale el número 9 a buscar quien pareja a los punteros. En la quinta ubicación quedan el 5, el 12 y el 10, más atrás el 8, el 4, el 6, el 7. A menos de un cuerpo el 13, cierra la marcha el 11, van a enfrentar ahora a los 800 metros, ahí lucha a la vanguardia. El 2 por dentro, el 9 por fuera, cabeza a cabeza, pequeña la ventaja para el número 9. Más atrás, el 1, el 3, el 2 y el 10, a dos cuerpos quedan el 4, el 7 y el 11, más atrás el 6, el 3, el 5, entre ambos el 8 que cierra la marcha, se aprestan a abandonar el código y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, el 9 abriéndose casi a la verja por dentro, el 2 saca ventajas al 1 que vuelve, más atrás el 12, el 4, el 13, el 6, el 10, el 7, el 11, el 8, el 13, el 5, muy abierto el 9, últimos 200 metros para el disco, el 2 por dentro, pequeña ventaja sobre el 1, rápido viene por fuera el número 12, más atrás el 4, el 7, el 11, el 10, el 6, el 8, el 3, el 13, 120 metros finales, el número 2 mantiene ventajas sobre el 1, el 12 que insiste y este va a llegar pocos metros para el disco en una misma línea, el 12, le saca ventajas al 2, al 1 y cruzaron al disco. Gracias. 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 Gracias.